Hola, bienvenidas o bienvenidos a mi canal. Este es mi primer video en español, por los que no me conocen me llamo Berenice y me hice la operacion de la manga gastrica hace un mes, hoy es jueves creo que es el 4 de abril y el sábado el 6 de abril cumplo un mes. Para empezar cuando tenia 10 o 11 años me diagnosticaron con scoliosis es que mi columna se estaba haciendo para un lado y el porcentaje estaba muy avanzada y pues no podia usar como una faja para que se arreglara ya necesitaba operacion. Tengo 16 tornillos y un fierro en la espalda y 3 años despues me diagnosticaron con quistres en los ovarios o me quitaron los quistres. Desde pequeña nunca todo en mi periodo regular siempre era un 3 meses si y luego 6 meses no. Nunca, nunca he estado, nunca he estado regular. Yo de primero lo que queria hacerme era un BBL, es grasa del cuerpo que se pasa a las pompis y eso yo, mi mama y su amiga fuimos a Tijuana, fuimos a una consulta con un doctor, el doctor me dijo que si se podia hacer pero para mejores resultados era mejor perder peso y luego hacer eso, pero yo nunca he estado flaquita, yo no se como me voy a ver o como me mirare cuando este flaquita, soy yo nomas lo que queria eran pompis. Si trataba de bajar de peso con dietas, con Herbalife, con Zumba pero nunca fue un algo que, nunca fue que a eso me dedicaba y que lo iba a perder. Siempre era como 2, 3 semanas y no miraba que bajaba de peso. So, mejor decía, oh pues no voy a perder mi tiempo en bajar de peso. Hasta que una vez, yo, mi mama y mi hermana fuimos a Nathbury Farm, es un lugar donde hay juegos y cosas así y este, en ese entonces tenia mis uñas largas y me acuerdo que mi hermanita me dice, oh vamos a subirnos y nos subimos al juego y yo me iba a sentar con mi hermana y el cinturón no me abrochaba y yo le echaba la culpa de mis uñas. Y la señora, hasta unas 2, creo que 2 señoras fueron a tratar de ayudarnos y no se podía y no se podía. So, este, creo que me, creo que si me bajé del juego y so desde entonces yo dije, no, me he pasado de peso. En ese punto yo ya no sabia cuanto pesaba, creo que la ultima vez que me pesé pesaba 2.20 y eso fue cuando estaba en la high school. So, yo noté que empecé a subir de peso como hace 2, 3 años y este, mi mamá me convenció y me dice, dile a tu doctora que te duele la espalda. Es cierto, me dolía más la espalda y creo que eso me dio la ventaja de tener esta operación. Entonces le dije a mi doctora que me dolía mucho la espalda y entonces ella, obvio, siendo doctora, me dice, no, pues deja de comer pan, deja de comer dulce, deja de comer esto y el otro. Y le dije, pues y eso ya lo intenté y pues no puedo, miro que subo de peso. So, ya ella me recomendó con, me recomendó con un doctor. Yo nunca tuve un, mi autoestima bajo. Yo siempre he sido feliz, mi peso nunca me ha molestado, ni para noviazgos, ni cosas así. Yo siempre he tenido mucha, como le dicen en inglés, confidence. Siempre he tenido fe en yo misma. Nunca, si me hicieron bullying en la escuela, pero yo siempre, yo siempre he pensado que he estado bonita. So, mi proceso empezó en agosto 2018. En septiembre ya me dieron el doctor. Hice cita con el doctor en octubre. So, ya en octubre yo conocí el doctor y él me dijo que sí estaba bien, que él estaba de acuerdo de que yo me hiciera esta operación. Creo que ese mismo mes, a la siguiente semana, fui a una clase de support group, creo que se dice, que fui a un support group, una clase donde otra gente que ya tuvo la operación o que saben hacer la operación, se conocen y platican y cosas así. So, hice tres de esas, una en octubre, noviembre y diciembre. Diciembre, conocí, en diciembre mire las psicólogas o te da una evaluación de que si está de acuerdo ella, que vas a estar bien. Y la nutricionista, una nutricionista, ¿nutricionista? Y este, en diciembre. So, yo terminé todo mi proceso en diciembre, pero por causas del doctor y la aseguranza, este, no me dieron fecha, como hasta en, estuve en mi cirugía en marzo. So, me dieron mi fecha en febrero. Durante ese tiempo, yo no miraba que era lo que comía, no me cuidaba. Este, seguía comiendo igual. Hasta una semana, hasta un mes antes, le trataba de bajar a mi comida. O sea, trataba de no comer en la calle o después del trabajo y trataba de comer cosas pequeñas, fruta o lo que sea. Pero ya trataba de cortarle más a la comida porque, obvio, dejar la comida así una semana a la otra es muy difícil. So, este, una semana antes de mi operación, dos semanas antes de mi operación, tomé unas vacaciones a Nevada. Y, este, obvio, allá mi familia cocinaba de todo y, pues, yo no podía o trataba de comer muy poquito. Y, este, so, lo que hice era de que una semana antes comía desayunos y me daba mucha hambre. Comía un desayuno bien, un huevo con frijoles y tortilla. Y, ya, um, para, para almuerzo y para cenar me hacía un licuado de este. Este sabor no me gusta, eso yo lo, um, era con vainilla y leche. Y, un poquito de hielo. Y, este, so, eso es lo que le llaman el liquid diet. Y, ya empecé a tomar mis vitaminas. So, en ese entonces, ya, yo ya pesaba doscientas sesenta, doscientas sesenta. Y, fue la última vez que me pesé. Lastimosamente, el día de mi operación no me pesaron. So, no sé cuánto exactamente perdí en el liquid diet, so, en esa semana. So, el día de mi operación, este, creo que fui la segunda paciente. Y, la que estuvo allí para mí era mi mamá. Mi mamá fue la que me ayudó en todo esto, todo el proceso. Mi operación fue el 6 de marzo. Fue el miércoles de cenizame. Y, me operaron en un hospital católica. Llegué al hospital, este, me hicieron mis estudios. Todo salió bien. Me tenían en un cuarto que me tallara con toallitas de alcohol. Que me cambiara. Me tenían a mí y a mi mamá en este cuarto. Y, pasó muy rápido, creo que menos de cuarenta y cinco minutos. Y, ya me dijeron, no, ya estoy lista para la operación. Rápido me despedí de mi mamá, le di mis cosas. Y, ya cuando, ya me llevaban, ya me llevaban al otro cuarto. Ya fue cuando yo me di cuenta de que, wow, esto sí está pasando. En los meses anteriores, sí me daba de llorar. De que, wow, me daba más de llorar. Pero, nunca dije, wow, esto va a pasar. Hasta ese mero día. So, me despedí de mi mamá y ya me llevaron al otro cuarto. A donde ya tenían a todos los que iban a operar. Yo creo que estuve en ese cuarto como unos treinta minutos. Ya me dijeron, ok, te vamos a llevar al cuarto de operación. Y, ya de allí nomás me acuerdo que me pusieron anestesia y me quedé dormida. Ya cuando desperté, desperté llorando. Me fui llorando al cuarto y desperté llorando. Ya estaba nerviosa. Y, me acuerdo, así muy de lejos, me acuerdo de que alguien, uno de los enfermeros dijo, Oh, ya se despertó la muchacha, pregúntale que si quiere sus cenizas. Vino el padre y le dije que sí. Y me dio la bendición y las cenizas. Y yo traté de decirle amén y no podía. Y, este, pero no sé cómo me entendió que le dije que sí quería las cenizas. Y, después de allí, me llevaron, después de allí, me llevaron con mi mamá. Y, me acuerdo de que en el elevador, las llantas brincaban. So, sentía mucho dolor. Y, ya me llevaron a mi cuarto. So, cuando llegué al cuarto, me acuerdo que le dije a mi mamá, Oh, si eso es lo que se siente dar, darle a luz a un hijo. No quiero tener hijos. Y, este, era un dolor muy... Sentía mi estómago pesado. No sé, muy diferente. Cuando llegué al cuarto, tenía mucha sed. Sentía los labios bien secos. Me la pasé más dormida. O, cuando llegué al cuarto, me dijeron, No, en cinco horas tienes que levantarte y caminar. So, sí me levanté. Fui a caminar. Mi mamá me llevó a caminar. Ya se fue mi mamá a la casa. Y, solo que cuando mi mamá se fue, lo que yo hacía, Le puchaba el botón para que viera la medicina. Iba y usaba el baño. Me iba a caminar. Y, la caminada me cansaba. So, ya me iba, me dormía. Creo que me quedaba dormida tres horas. Y, hacía lo mismo cada tres horas. Y, este, hasta en la madrugada también iba y caminaba. Porque sentía mucho gas en el estomago. So, quería repetir. Um, quería toser y no, y no podía. Um, sí, dolía el estomago. So, el siguiente día me dice, no, tienes que comer una, um, tienes que comer gelatina. Y, la gelatina no, no, no la podía comer. La sentía muy pesada en mi estomagos. Nunca comí gelatina. Um, y, sí me acuerdo que dieron apple juice, el jugo de manzana. Y, sabía tan delicioso, pero no le podía tomar. Creo, lo más que le podía tomar era una tapa de una botella de agua. Era lo más que le podía tomar. Pero, lo que sí comía mucho era hielo. En, en los primeros dos días comía mucho, mucho hielo. Ya caminaba mucho y me dieron de alta. Llegué a mi casa. Y, en mi casa vivo en apartamentos. So, yo tenía que subir las escaleras. Y, en mi casa es de dos pisos. So, mi cuarto estaba arriba. So, también tenía que subir escaleras. Y, creo que eso era, fue mucho que me ayudó para sacar los gases. Entonces, um, y recuperarme un poquito más rápido. So, cuando yo llegué a mi casa, no más comía hielo y agua. Y, caminaba, um, mucho. Me iba a caminar alrededor de los apartamentos. Y, este, en, en la primera semana, me llegué a pesar y pesaba 2'47". Y, a la segunda semana, lo que comía, ya podía comer gelatina, sopita. Y, ya incluía mis vitaminas. Y, me bajó mi periodo. So, cuando me bajó mi periodo, yo ya sabía que perdí peso. Porque, es lo que siempre pasa. Y, so, yo estaba, estaba feliz por haber. So, la segunda semana, comí, comía hielo, gelatina, sopitas y mis vitaminas. Y, me bajó mi periodo. A la tercera semana, o, a la segunda semana, no perdí nada de peso. A la tercera semana, este, hielo, agua, sopitas, frijoles y con un huevo me lleno. Y, um, no sé cómo se dice en español, pero, um, no me gusta la sopita de pollo. El broth, que le dicen broth, pero me gusta más, para que me llene más, um, lo agarraba clean, de crema. So, la tercera semana, ya bajé dos o tres libras y ya estaba a 2.43. A la cuatro semana, ya, pues, ya le metí poquito carne y cereal. Mi estómago, no, mi estómago, al momento, no le gusta la leche. He tratado con licuados de proteína y con cereal y me manda al baño o me da un dolor de estómago muy feo. Y, lo que he notado es de que hay algunas cosas, les tengo un diferente sabor. Unas cosas ya no me saben igual. Um, también quiero decir de que el estómago es nuevo. El estómago ya es diferente, ya no va a comer igual. Por el momento, aunque tratemos de comer lo que queramos, no, no va a pasar. Se los digo de experiencia, hace dos semanas ya vi a mi hermanita comer a Wingstop a las alitas. Yo, se me antojaron y me comí una y ni a los cinco minutos ya sentía el pollo atorado. Me dolía la espalda y mejor me fui al baño a vomitar y sacar el pollo, pero es un dolor muy feo. Creo que toda, mucha gente dice, oh, pues tengo miedo a que mi estómago se vuelva a agir igual. Y creo que es miedo de todos. Este, pero como le digo a una gente, aunque queremos comer, no se puede. No, el estómago no lo va a soportar. Y, obvio, hay unas cosas que mi estómago no va a querer. A lo mejor van a ser diferentes cosas de que los demás son lo que sirva para mí. A lo mejor no les va a servir para ustedes. Otra parte muy grande de esta operación es estar mentalmente bien. Este, creo que saber lo que se está metiendo. Saber que esa es la decisión correcta y hacerlo para una mejor salud y para nosotros mismos. Este, como cuatro días después de la operación, me sentía que estaba cayendo de presión. Este, obvio, todos tienen sus problemas, pero yo nunca he sido de la persona que caiga en depresión. No sé qué es depresión, pero yo me sentía muy rara, muy triste. Y, lo bueno que lo, lo, yo misma lo, lo reconocí y dije, no, esto no, no sé qué está pasando. Y, pues, hay que, a veces hay que cortar amistades o gente que no, que no nos conviene. Y, o gente que es envidiosa, gente que no, que no nos va a convenir para esto. Una gente no les gusta decirle a los familiares, este, mi familia sí sabía, una gente sí sabía, pero la mayoría de mis amigos nadie, nadie sabía. Creo que ni mi, ni mi papá, no más mi mamá y, pues, mis amistades cercanas. Así, no decirle a los familiares o las amistades es lo correcto, porque sí va a haber una gente que dice, no, no más lo estás haciendo el modo más fácil. Pero no es fácil porque hay muchas cosas que pueden pasar del estómago. Pero, pues, no, no es fácil. Creo que, por, por mí, creo que los dos, lo estoy, lo hice a una edad correcta. No tengo hijos. Este, nada, ni nadie me está deteniendo de perder peso. Este, estoy feliz. Todos me dicen que me miro más feliz. Y, pues, no sé cómo me miraré en dos, tres meses. Pero, estos videos en español los voy a hacer cada mes, no más, porque hay unas palabras en que me trago. Y, se me hace más fácil, mejor escribir todo en un papel y hacerlo a cada mes. Pero, si tienen una pregunta o un comentario, me pueden dejar un comentario abajo o en mi Instagram. Y, me pueden seguir también en Snapchat. Todo va a estar abajo en la descripción box. Um, perdón si el video está un poco, todos los lados. Este, se me hace un poquito más difícil hacerlo en español. Pero, sí, ojalá que les haya gustado. Y, sigan mi, mi proceso. He perdido 27 libras. Y, voy a poner fotos y todo. Porque miren mi, antes y después y mi proceso de un mes. No se les olvide darle un like. Suscríbanse. Dejen un comentario. Y, los miro para la próxima. Bye. Par Par